Hola mi gente y a todos los que nos siguen, aquí estoy con el subcampeón olímpico de levantamiento de pesas, el venezolano Keidomar Vajenilla, plata en Tokio, en los 96 kilogramos que está presente en el Manuel Suárez y Memorian aquí en La Habana. Unas palabras para toda la afición del continente. Bueno, de verdad, súper contento de estar aquí compartiendo con tan grandiosos atletas. Bueno, venimos a dar el todo por el todo y a darle esas medallas al país. Muchas gracias. Bueno, gracias a Keidomar y enhorabuena. Éxitos para ti, que sigan llegando nuevos triunfos. Claro que sí. Bueno, fueron las palabras de Keidomar Vajenilla, el venezolano, subcampeón olímpico en Tokio, en los 96 kilogramos, que compite acá en el Manuel Suárez y Memorian en La Habana, Cuba.